...de alta gastronomía, como parte del equipo de cocina del restaurante Chavren, por ejemplo, con Francis Paniego, quien también está muy vinculado a Andorra, y con Ángel León en el restaurante Aponiente. Al final de todo esto, surge la oportunidad de poder desarrollar su propia cocina, su propio proyecto cerca de casa, en un restaurante emblemático. Y de allí una evolución que él nos contará, que le está trayendo muchas alegrías, muchos reconocimientos también, en un espacio bastante singular, como es el vagón Canfrán Express. Un aplauso, por favor, para Eduardo Salanova. Bueno, muy buenas a todos. Muchísimas gracias por habernos dejado participar en este congreso tan bonito y tan de montaña. Somos parte del equipo de Canfrán Express. Canfrán Express es el restaurante gastronómico que se encuentra dentro de un vagón de 1928, y que forma parte de Canfrán Estación Royal Fadeway, que es un hotel que se hizo dentro, seguramente, de una de las estaciones de tren más mágicas que han existido y la segunda más grande de Europa. Vamos a comenzar la ponencia haciendo una pequeña introducción histórica de lo que es Canfrán, ya que, digamos que la estación de tren y lo que es el contexto histórico de Canfrán son uno de los pilares de nuestra identidad gastronómica. Nos tenemos que remontar al siglo XIX. En esa época España y Francia solo se unían a nivel de ferrocarril por los extremos del Pirineo, solo podías ir por la zona de Idún o por la zona de Gerona, y se decide que hay una travesía de tren por el centro de España. Después de muchas presiones, muchas manifestaciones, se consigue que se aporara ahora y cuando empiezan a plantearse en qué lugar de Aragón podrían instalar una estación de tren, pues se decide que sea el sitio más difícil, porque en esa época había incluso miedo que Francia pudiera invadir esa zona de Aragón. Entonces se decide hacer en un pequeñito valle de la zona de Aragón, que se llama el Valle de los Arañones. Es un valle muy angosto, muy de pasto, era un valle de ganado, no existía nada hasta 1900, y un poco se decide que sea en esa zona para que esté completamente protegido. Se hace una obra faraónica para el lugar en el que nos encontramos. Se empieza en 1900 y se termina casi en 1928, se hace un túnel de 8 kilómetros, y sobre todo se construye una estación enorme, de casi 250 metros de largo, en el que la propia estación tiene una identidad mágica, ya que actúa como frontera, actúa como aduana y empieza a ser un sitio muy especial. Además hay muchos inconvenientes, porque el cambio, o sea, la vía europea no tenía nada que ver el ancho de la vía con el ancho de la vía ibérica, se tuvieron que plantar 7 millones de pinos, porque había mucho miedo de que las avalanchas que caían en Canfrán en esa época pudieran destruir la estación. Se desvió el río Aragón, y bueno, pues fue una obra muy grande, y ya empezó a funcionar la estación de tren. En los años 40 seguramente coge su mayor auge, y es donde se empieza a fraguar esa leyenda tan bonita que tiene Canfrán, que se le conoce como un lugar de espías, se le llama el Casa Blanca de la Península, porque bueno, se descubrió que hubo mucho tráfico de materias preciosas, hubo mucho tráfico de oro, de obras de arte que salían de Europa hacia Sudamérica en esos años complicados, pues bueno, tiene una leyenda muy mágica, es un pueblo muy especial, y por desgracia en los años 70, un tren de mercancías que estaba transportando maíz de España a Francia, pues hay un puente que se llama el Estanguet, que está cerca de la zona de Olorón, pues descarrela, destruye todo el puente, y la parte, o digamos el gobierno francés decide no rehabilitarlo, y la línea internacional se cierra para siempre. En los años 90 y en los años 2000 la estación prácticamente se cae, o sea, se vuelve una completa ruina, porque bueno, desaparecen las fronteras, y la aduana, y yo era uno de los típicos niños que había nacido en Canfrán, pues que rompías un cristal de la estación, entrabas dentro, descubrías pues las cajas fuertes llenas de papeles, descubrías el gran hotel con la escalera roja, ¿no? Y la verdad que a todos los que hemos nacido en Canfrán nos daba mucha pena como estaba la estación, ¿no? En el año 2020 el gobierno de Aragón y una parte de fondos privados deciden pues restaurarla, no dejar que ese edificio se venga abajo completamente, y se decide hacer un hotel de lujo con un gran componente gastronómico, ¿no? Y bueno, pues os vamos a enseñar el resultado de esa gran obra que se ha llevado estos últimos cuatro años con un pequeño vídeo que hemos preparado sobre lo que es Canfrán. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.